Ramón, al parecer las diferencias entre Rivas y Massenburg venían de la primera jugada del partido que ha derivado en esa jugada la descalificante de Massenburg y la intencionada de Rivas En el salto inicial El Taugrés de momento está teniendo grandes problemas para poder jugar en ataque, con un ataque fluido Montero nuevamente, la 5 indica Montero Siguen en defensa individual ahora, posiblemente la defensa que hemos visto haya sido tan solo en la zona Balón robado por el Taugrés, se cuelga Pronto y una final de Copa no es fácil, a ver si vemos ahora la repetición que pasa exactamente No querrán que se les vaya el partido de las manos y yo creo que les habrá dolido tener que tomar la decisión de tener que expulsar a dos jugadores Canasta de Talaverón Y personal sobre él Aquí tenemos a Álvaro Herrera Si no tiene demasiados efectivos, le faltan dos jugadores importantes Nicola y en este caso ahora Bannister El tiro del Aso, 26-21 para el FC Barcelona Son de esas que han entrado un poco ahí Dos bajas duras Apretando, sí, sí De momento la falta de Kike Andreu ha hecho perder potencial al Barcelona Tanto en el rebote donde había más superioridad que ahora Con la salida de Alemania un poco obligada también porque esa segunda falta de Andreu Pues puede ser decisiva Gran jugada del Taugres Se han pasado perfectamente la pelota Perasovic, Pablo Lasso y finalmente ha machacado Reed como vemos ahí Sí, sí, ahí está el mate de Anthony Reed demostrando que es un buen atleta sin duda Cuando quedan 17 minutos y 36 segundos Para la finalización de la final ha sido elegido el mejor jugador del torneo Balón robado por el Taugres, ese es Lasso Canasta de Pepe, perdón, de Pablo Lasso 44-36 Creo que estamos en uno de esos momentos Pues que suelen decir las cosas Gran tapón de Reed Lasso Personal 10 Un Reed que se está creciendo a medida que está jugando minutos Evidentemente estos jugadores necesitan también minutos en los que poder hacer fallos Y en los que poder recuperar los mismos Y el Barcelona que tiene problemas porque además en su ataque Le está respondiendo ahora en la defensa el Taugres con bastantes cambios de hombre Entre esa tripleta Anthony Reed, Ramón Rivas y el propio Santiago Están en ocasiones cambiando en los bloqueos Y le está creando problemas no pudiendo jugar demasiado fluido 44-37 Para el FC Barcelona Y ahora 44-38 Rapidísimo 10 El balón se le escapa Rebota en el aro Nuevamente Ruiz se ha hecho con la bola Ese es Lasso Lasso que cambia de ritmo Sensacional Canasta 44-40 Le han dejado el camino fácil hacia la canasta A Pablo Y Pablo que es listo Ha cambiado de ritmo Y de dirección pronto para Elsa ahí dentro Balón en posesión de Lasso Ese Esperasovic Va a tener que tomar la responsabilidad del tiro en cualquier momento Lasso Canasta Ha sido él en este caso Ante la zona por cierto que había iniciado el Barcelona Una zona en 2-3 Y ha aprovechado la zona para desde el centro Hacer ese tiro de 6-25 Un Pablo Lasso que lo decíamos el otro día Cada día está tirando mejor desde esa distancia Digo lo mismo ahora sobre Santi Abad Ojalá que recuperemos a este jugador Está clarísimo que está en la buena senda Culmina la acción Iñaki Gómez magníficamente 61-54 para el FC Barcelona Montero Montero jugando con Epi El tiro de Epi se salda con rebote para Lasso que juega con Perasovic Canasta de Perasovic Quizás ahora lo pueda anular 65-59 Lo acaba de anular Lo acaba de anular Se estaba quejando casi a nuestro lado Manel Comas ante Betancourt De la última jugada Perasovic con Lasso El balón para Ruiz Que pase más bonito Canasta Ruiz asistencia a Lasso Crowder Qué bien lo ha hecho la Crowder Ahí está Montero El tiro no entra El rebote para Lasso Atención a Lasso Ese es Abad Canasta de Santi Abad 73-70 Un Santi Abad que se vaya a los 15 puntos y 12 rebotes ¡Gracias!